Jejejejejeje Jejejeje Jejejeje Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Cinco seremos por fin como cómplices de amor Cómplices, arriesgarte del amor Cómplices, arriesgarte junto Cómplices, arriesgarte del amor